Andación No te alejes más de mí, que mi corazón es un mundo que no tiene cielo. En el serio de ti, sí. Estás escuchando Amanecer Nogoyaense. Amanecer Nogoyaense. Yo lo puedo hacer, dime si no duele, tener tanta bella, que avisen en el cielo, que se les cayó una estrella. Y qué suerte tiene, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer. Qué suerte tiene él, yo no puedo entender, cómo es que dejas sola a un encanto de mujer. Explícame, explícame, cómo es que dejas sola a un encanto de mujer. Explícame, explícame, no puedes estar tan sola a un encanto de mujer. Dime si no veré, tener tanta belleza, que avisen en el cielo, que se les cayó una estrella. Y qué suerte tiene él, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer. Qué suerte tiene él, yo no puedo entender, cómo es que dejas sola a un encanto de mujer. Explícame, 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 no puedes estar tan sola a un encanto de mujer. Y qué suerte tiene él, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer. Qué suerte tiene él, yo no puedo entender, cómo es que dejas sola a un encanto de mujer. Déjame enredarme entre tus brazos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame enredarme entre tus brazos, déjame enredarme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado, pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta lunas y hasta tu sonrisa, la noche es perfecta pa' ser cucharita. Decídete a quedarte de una vez, y mañana te despierto con un café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos, quédate conmigo, no quiero perderme en aquí ni un segundo. Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo en todas las mañanas. 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 ¡Gracias!